Bueno, Roberto, el gran protagonista del día de hoy por ser el artífice de estos premios y sobre todo porque aquí me han estado comentando que eres el gran artífice también del éxito de estas empresas en cierta medida en Alcobendas. Bueno, yo creo que no, que los protagonistas del evento son los premiados de hoy, que son empresas que se esfuerzan mucho, emprendedores también, que tienen mucho mérito y que por eso que hemos querido reconocerles y lo que tratamos desde el Ayuntamiento es simplemente tratar de poner facilidades y cuando es posible echarle alguna mano para que les vaya bien en Alcobendas, que es lo que hará que le vaya bien a la ciudad. Sí, porque sí que nos han comentado que el Ayuntamiento siempre está detrás para dar un empujoncito. Cuéntanos ese secreto del empujoncito. ¿En qué consiste? Bueno, yo creo que lo ha dicho bien el alcalde, al final se trata de un tema de cercanía, de tener una administración cercana en la que el alcalde o el concejal o determinados técnicos se pueden sentar con una empresa cuando es necesario para solventar confusiones, problemas o temas que puedan surgir en el día a día. Y eso es lo que tratamos de hacer, estar muy cerca de las empresas, porque como he dicho en mi intervención, pues somos una ciudad con una vocación claramente empresarial y eso significa estar atentos de nuestras empresas y ayudarles siempre que sea posible. O sea, que se nos olvida eso de la jornada de 8 horas y es más 24 horas, 7 días. Los horarios son complicados cuando uno se dedica a esto, pero lo hacemos encantados y como te digo, sobre todo una vocación de servicio a la ciudad y en este caso, como concejal de desarrollo económico, pues a todo el tejido empresarial de Alcobendas. Aquí hemos tenido 9 empresas que han sido galardonadas hoy en los premios Alcobendas. ¿Cuál es el gran premio que ha recibido hoy el Ayuntamiento? Bueno, yo creo que juntar toda la gente que hemos tenido hoy aquí en este evento, el networking que se está produciendo después, en el que grandes empresas conocen a pequeñas empresas. Hace poco tuvimos un ejemplo de una gran empresa que nada más acabar un acto público se acercaba a hablar con un pequeño emprendedor de la ciudad para proponerle algo. Eso es un poco lo que conseguimos también con este networking posterior y sobre todo lo que te decía, rendir homenaje a nuestro tejido empresarial, que creo que se lo merece y es fundamental para Alcobendas. Bueno, el alcalde ha hablado de que quiere ya superar a Barcelona y quedarse como segunda ciudad. Compartimos este plan y ¿cómo pensamos hacerlo? Bueno, no nos ponemos límites. Yo creo que el alcalde en eso es ambicioso y coincidimos en que hay que ser ambiciosos, hay que seguir para adelante. Necesitamos seguir creciendo. Será mejor calidad de vida para los alcovendenses y por tanto lo que queremos es seguir atrayendo empresas a la ciudad. Tenemos espacio, tenemos oficinas, tanto públicas como privadas y es el momento de seguir apostando porque nuevas empresas se instalen en la ciudad y sigamos haciendo crecer el tejido empresarial de Alcobendas. Un tejido que crece y que además está ayudando mucho a los ciudadanos. ¿Qué les dirías de cara a 2023, ya que queda poquito para las elecciones y ya para los próximos años con respecto a estas empresas que al final también afectan directamente a los ciudadanos? Pues al final lo que siempre decimos, el tejido empresarial de Alcobendas es fundamental, como decía antes, para la vida de los alcovendenses porque cuantas más empresas hay, al final más actividad económica se genera, unas empresas ayudan a otras, se forma esa actividad económica en la ciudad que revierte en que al final la ciudad vaya bien, también son más impuestos que recaudamos para poder dar mejores servicios a los ciudadanos y por tanto, como te decía, mejor calidad de vida para ellos y en eso estamos. Esa es nuestra vocación y en la que seguimos trabajando. Bueno, el ayuntamiento me han comentado que da el empujoncito a las empresas. Ahora hablemos de esos ciudadanos que tienen una idea en la cabeza, que están dudando en emprender, en hacerse autónomos, un mensaje para ellos. Pues para los emprendedores, el mensaje más importante yo creo es que cuentan con nosotros, que el ayuntamiento tiene ya desde hace mucho tiempo un servicio de asesoramiento, desde el primer momento, nos gusta decir que no, porque a veces hay que decir que no para que estos vecinos que quieren emprender, pero su idea de negocio todavía no está bien preparada, pues se la vuelvan a pensar y les ayudamos a prepararla. Y luego, también nos gusta mucho decir que sí y ayudar en todo el proceso de emprendimiento. Dedicamos, hoy ha anunciado algunas nuevas medidas que tenemos de emprendimiento y tenemos, yo creo que apoyo en todo el proceso para emprender y que cuenten con nosotros que les vamos a ayudar siempre que sea posible. Y ya, ¿un deseo para el año que viene o para los próximos cinco, tanto de cara al covendas como de cara al tejido empresarial, que al final es espectacular lo que se está organizando en el municipio? Pues yo creo que el alcalde lo ha resumido bien. Nuestro objetivo es llegar a ser la segunda ciudad por facturación de nuestras empresas en España. Es algo que desde hace tiempo tenemos en mente, tenemos la ambición y estamos en ello. Y vamos a tratar de seguir, porque eso será que vamos trayendo a empresas al covendas y eso, como te decía antes, vendrá bien para todos los vecinos. Y un mensaje para las selecciones 2023. ¿Es obligado? ¿Es obligado? Bueno, pues que vamos a seguir ahí luchando. El equipo está comprometido, trabajando con mucho entusiasmo. Creemos que tenemos un proyecto importante, que estamos haciendo cosas positivas para la ciudad. Y bueno, pues intentaremos que los ciudadanos nos reelijan.